Bueno, pues ya prepararon aquí. Esto es aperitivo. ¿Verdad, hojita? Se le van a quedar primero que la comiden. Esto es un aperitivo. Este viene siendo como un arbolito. De aquí empieza. Y acá termina el arbolito. Si ustedes miran, ahí está la figura del arbolito. Ok, agarramos aquí y luego allá, o acá, o acá. Uf, riquísimo. Sí. Hombre, ¿con cuál voy a empezar? ¿Ya puedo empezar? Sí, graba el pozole también en la leche. ¿Ya voy a empezar o qué? A ver, ¿dónde está el pozole? Ay, Dios mío. Este es el pozole. ¡Ay, está calientito! Este es el de pollo. Este es el de pollo, ok. Este es el pozole de pollo y este es el pozole de puerco. ¡Ay, Dios mío! Ese es mucho, viejita. Mira, y estos son los tamalitos, ok. Estos son los tamales, miren. Los tamalitos. O sea, que hay tamales, pozole de pollo y pozole de puerco, ok. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que hay. Y este panecito, quiero decir que me lo dejara. ¿Dónde está mi café, viejita? Sente aquí. Es rico, sabroso. Papá, ¿ya acabaste de grabar? ¿Qué vamos a comer? Ponde esos cuchillitos de plástico. Bueno, ya vamos a comer. Porque se viene la noche. Y a dormir. Y abrir regalos. ¿Ya quieren abrir regalos? ¿Eh? ¿Quieres abrir los regalos? ¿Quieres abrir los regalos? ¡Sí! ¿Quién quiere un regalos? ¡Sí! ¡Sí! Manita para arriba. Ok. Entonces, aquí están los presentes. Ahorita en un rato prendemos la chimenea. Nos aventamos una película. Miramos a ver qué dicen las cartitas. A ver si Santa Claus les trajo lo que querían. ¿Qué querían? ¡Flower! ¿Flower? ¿Flower? No, no. ¿Qué querías? ¿El regalo? ¿Flower? ¡Color! Ok. ¿Y tú? ¡Ah! ¿Cuáles, papá? ¿Y tú qué quieres? ¡Legos! ¿Y tú Chloe? ¡Daddy! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Una muñeca? ¡Sí! ¿Y tú? ¿Colores? ¿Y yo? ¿Y tú? ¡Mani, mani! ¡Mani, mani! ¿Y tú? ¡Sara chibu, verdad! ¿Y tú qué quieres de Navidad? ¡Yo quiero! ¿Ya te dice que querías de Navidad? ¡Oh, quiero de eso! Ok. ¡No, tu papá ya me compró! ¿Y tú qué quieres de Navidad? ¡Ya me compró mi Navidad! ¿Y tú qué quieres de Navidad? ¡Oh, my hardware! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, un puerco! ¡Un puerquito! ¡Un puerquito! Bueno, vamos a agarrar una galletita de esa. Ponle mermeladita. ¿Qué, qué? ¿Qué? ¡No, mi Navidad no, papá! ¿O qué es? ¡Sí! ¡Está bueno! A mí no, a mí dame uno de quesito. ¿Un queso? A mí dame una cremita. ¿Una cremita? Se le pone un queso, papá. ¡Oh, sí! ¡Échale, pues, un quesito! ¿De cuál? De jamón, lo que tú quieras. ¡Oh, de ese! Pero es mucho, ¿no? ¡Está buena la estrella porque está picosa! ¡Es picosa! ¡Oh, sí! Ok. Entonces, vamos a... ¡Vamos a entrarle! No, 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 no. ¡Oh, sí! Voy a entrarle del Tenerobi, ¿no? ¡Échale! ¡Qué pesquisa! ¡Ow! ¡Ow! ¿Sí te puedes lo hagan? ¡Sí! ¡Sí te puedes lo hagan! ¡No te piquen, Irina, y no te piquen! ¡I ate it! ¿Eres salgan y el chocolate? ¡Yo tengo el chocolate y el chocolate! ¡Eso que son almendras! ¡I eat this! ¡I can! ¡Almencitas! ¡Sí! ¡Lo pienso! ¡Uvas! ¡Con el queso! Ya Juan, vamos a llenar. This is cheese too. Why is the jelly with the cheese? It's good. Y luego yo con mi cafecito. I hate jelly. That was good. Este está bueno. Este es tzatziki, este es artichoke and spinach, este es hummus. A ver, dame otro. Para que esté bueno. Está bueno este. Este está bueno. Este sí está bueno. ¿Qué más le pongo? Un beso. ¿Está bueno? Un besito. Pero si fuera dulce. ¿Qué es esto? Mango. No agarro nada. No agarro nada. Pero si fueran dulces. ¿Por qué no agarro si está bueno? Dulce con dulce. No con eso, ¿quieres? Está bueno. ¿Pero por qué se sienten en la mesa? Siempre se sienten en la mesa. No agarro nada. 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 A ver, Ica, da un pedazo de aquel. No agarro nada. No agarro nada. ¿En la galleta o qué? Sí. ¿Y para tomar? Este, este, este. Blueberry. Blueberry. Sí, para tomar. Ay, blueberry. De chivo. ¿De chivo? Sí. No, ¿qué? Está bueno. Come. El chivo, y luego lo... They roll it in the blueberry. Mmm, está bien bueno. Mira. Dame cremita de esas. Mmm. Del otro. Del otro. Ajá. Pruébalo. Uno con ese. Ande así. Está bien bueno. Pruébalo nomás. Si no te gusta, no me lo das. Pruébalo. 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 Dano, échale más. Está bien bueno. ¿Es el yogur? No, el yogur. Sí. Pruébalo, Lóquí. No, no. Este es el yogur. Pruébalo nomás. ¿No lo vas a comer? Pruébalo nomás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no. Pero por qué te rías? No. Está bueno. A ver, dame de qué. O sea la misma galleta, chica. Está bien bueno, papá. A ver, esta. Caín. 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 ¿Qué rindad? No. Pero no están frías, chica. Ya dije. ¿Muchas? ¿Muchas? The mug wine Mmm ¿No? ¿Es que lo hubieras metido? Puedes una hora en el freezer ¿Puedes? Pon las botellitas una hora en el freezer No los quiero ponder ¿Ya no quieres? No, ya no quieres, ya estoy comiendo un montón ¿Cómo? ¿El dulce? ¿Con jamón? ¡Oh, sí! Y ahorita le puse. ¿Sí? Y ahorita le puse. A ver, amor, salud. Saludita. ¡Hey, sus copas! Son de esas. Enseña, ¿cuál es esa, hija? ¿Sus copas? Oh, esa, esa botellita, ciudad. ¿Y tu café no te vas a tomar, Lafa? Peinala, y yo te peino a ti, a ver quién es el peinado más bonito. Ah, por buena con hielito. Vamos a... Ay, sí, peina, Ida. ¿Qué tiraste? ¿Qué tiraste? Échame la monica. Embárraselo ahí así. También échale... Una fresa. No, no, no. Échale... Eso, queso. Eso se pelle, Pati. Esa no. ¿Cuál es una hora? Pero que no se te pase de a una hora si nos cortan, eh. Oh, las tars. ¿Qué? O media. Para que estén frías. ¿El gel? No, eso es un poco de... Esto es bueno. Bueno, ahora ya estamos cenando. Mejor dicho, vamos a empezar a cenar. Apenas. A patente, a patente. Ahorita. Échale, ponle, 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 ponle. Ya. Ahí está, cachetón, ahí está, cachetón. ¿Qué chile? Entonces, vamos a empezar a cenar. Es... Es pozole. Lo que vamos a cenar es pozolito. Miren. Al pozole, muchos que no sepan, es maíz. Ok, miren, ahí está el maíz. Y decía la chasta, ¿qué? Es maíz y... Y este... Y carne de puerco. Ok. Con... Ay. Ya se me olvidó, ¿qué es esto? Rábanos. Rábanos. Rábanos con limón. Coliflor. ¿Con limón? Con limón. Ahí está el limón. Con limón. Ok. Y también de postrecito, hay tamales y tacos dorados. Eso es lo que va a haber. Sómplale, que está caliente. Sómplale. ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes, hijita? ¿No va a haber tacos dorados siempre? No. Pues tu mamá, todo el día se la pasó diciendo tu mamá. Me dijeron que no hiciera. Mucha comida. Todo el día se la pasó diciendo tu mamá. Va a haber tacos dorados de requesón. Hasta por eso compramos requesón, ¿no, viejita? Yes. Por la vuelta de mi vida. Pero bueno. Entonces siempre no va a haber. Y aquí está nuestra bebida que viene siendo manzana con... Mira tú. Con... Con sida. Grape, grape, grape. Uva. Con uva. Uva. Ten cuidado, hija. Te voy a regalar un cuchara. ¿No hay copitas ahora? No, porque traje una botella. ¿Dónde estás? Ádame. Ok. Bueno, vamos a empezar. Permítame tantito. ¿Qué les prometiste, Gaby? Que están bien quietecitos. A ver. ¿Eh? Que van a ver los regalos. Con razón los veo. Comiendo. Con razón los veo, pero si bien quietecitos y aparte de eso, comiendo. ¿Y tú qué les prometiste, hija, también? Sí. ¿Y tú, hija? No, nada. Bueno, pues. Nos está moriendo porque los nietos están bien tranquilitos. Ya les prometieron regalos. Bueno, miren. Este es el pozolito. ¿Ok? Está calentito. Vamos a comer así, miren. Con limón, el limón, el limón y la salsa tapatía que le puso después ahorita, le da un buen sabor. Un buen sabor. Un buen sabor, le da. Y el caín que se puso otras piñanas en este día. Y el caín que se puso tres veces. Ahora sí, ¿quién va a dar los regalos porque no hay santa? ¿Quién nos va a dar? ¿Sí saben quién era santa allá? Grandma. 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 ¿Quieres a darlos? Los regalos? Ok. ¿Por qué dice grandma, mamá? Grandma va a dar los regalos. Ojo, no está el nene también está a darlos. No. Ahora quieren que los den. ¿Quieren ahora tú darlos? Ahora van a ir al que los daba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Puedo no comérselo con tostaditas? ¿Qué quieren? Ok. Está más chiquito que tú y se lo está comiendo. ¿Que está caliente? Está calentito, sí está bueno. Caliente. ¿El tuyo de qué es? De puerco. ¿De puerco? ¿Qué vamos a hacer con tanto maíz? ¿El tuyo de qué es, hija? ¿De pollo? Vamos a comer estos puerco una semana. ¿El tuyo de qué es, Daddy? ¿De pollo o de puerco? De puerco. ¿Y de los niños, de pollo? Bien, esta es la bebida. Bueno, pues ya me acabé mi pozole. Estuvo sabroso. Riquísimo. Ahora siguen los tamales. ¿Papcorn? ¿Papcorn? ¿Dijiste? ¿Qué vas a agarrar ahora? Ay, ay, ay. Ay, ay. Bueno, ahora me toca comerme un tamalito. Nada más uno. Hoy voy a comer menos. ¿Más un tamalito? Vamos a ver. Hola, qué. Se lo vemos así. Hola, qué debemos. Ahí donde estamos sentados. Ahí está el tamalito. ¿Ese tamal de qué es, viejita? De queso. ¿De queso? Es de queso con rajas. Rajas es de chile. Rajas de chile. Ten, hija, mucha eso. Rajas de chile, ¿qué? Rajas de qué? Rajas de chile. De chile de chile de chile de chile de chile. ¿De cuál clase de jalapeño? Oh, chile jalapeño. Chile gordito, así un chile gordito verde. Este es recalentado del día de ayer. Yo no quiero. Me compré muchas cosas. Y está más sabroso recalentado en el comal. ¿En el comal? ¿No comemos un toallero? Uno de la mañana, ¿no? Nos hicimos en la mañana. ¿Cómo se va a volver eso? La mañana. Aquí ve. Aquí ve. El caso es que está... Ahora sí, cuente. Uno, dos, tres. Está muy bueno. ¿Captain Rex? ¿Captain Rex? Rex, Rex. I told you. ¿Quién es que el vino el pollo? ¿Quién es que el vino el pollo que eres? Mr. Potato Head is called Potato Head. Mr. and Mrs. Potato Head. Mr. Potato Head. Nos sobró mucha comida. ¿Eh? Nos sobró mucha comida. ¿Eh? ¿You know who served? ¿Está bien? ¿Who was that? I don't know. ¡Ay, Carmen! Arroz. Who served? Ahí hay mucha comida para que se dejan toda la semana. Buzz Lightyear's dad. ¿Gena, me miras así o tienes los ojos así? A ver. ¿Te miras qué? Es que como que me veo que me miras así. ¿Qué es el mínimo? Mira, fíjate y verás, mira. Güero, tápate. ¿Aras, ¿cuán son? ¿Tienes un pelo? Bueno, vamos a ver qué más hacemos ahorita, ¿ok? Si sale algo, ahí les avisamos. Ya no sé qué es nada. Echenle ganitas. ¿Ya guardaste para atrás? ¿No te quiero los tacos como acá? ¿Eh? Nacho, no, ya no. Ni tacos. Hemos comido puro maíz. Tamales, pozole, tostadas. Puro maíz. Está bueno todo lo que hemos comido. Ey, y tu papá, y tu papá me dijo, ¿por qué no compras elotes para cocer elote? Le digo, más maíz. Pozole, tamales, más maíz, ¿no? No, más maíz. Eso es lo que dijo la señora en la frontera de Salvador, ¿no? ¿De quién? Que ella no come comida del puerco. ¿O no? La chasta, la mamá de que estaba en un grupo de venta, ella decía que el maíz era para los puertos. Oh, sí. Que ella no come pozole. Pues entonces nosotros somos puerquitos, pues, mira. No, yo carré pollo. Bien, que nos supo el pozolito, ¿verdad? Para los puertos. ¿Pollo? ¿Pero qué traía? Maíz. ¿Maíz? Es que dice que el maíz, ellas lo dan al puerco. Así piensan los salvadoreños de los... No, pues es que cada país tiene lo suyo. Ah, pero ya sí se echaron. Cada estado también se lo come diferente. ¿Saben en Colombia el chayote? ¿A quién se lo dan? A los puercos. ¿También? No se lo comen. ¿No? El chayote es para los puercos. La mesa no es para que brinques. No es para comer. Así es que... Y en México, y aquí, ¿cómo nos comemos un chayote? Con cremita, con cremita, caldo de chayotito. También puedes hacer... El caldo de res. El caldo de res. ¿El chayote no se le pone al caldo de pollo? No. ¿Y al caldo de pescado? No. ¿Sí, no? No. ¿Tampoco? No, las papas, zanahoria y calabaza. Entonces, el chayote, ¿cómo se puede comer? Nomás así picadito. Picadito. Cocido nada más también, sin nada, puras mordidas. Y está sabroso, riquísimo. Se le echa al caldo de res se le echa el chayote. ¿Oh, sí? Al de pollo no. Bueno. Ahí los dejamos. Echenle ganitas. Y aquí seguimos, como siempre, al pendiente. Manita para arriba, manita para arriba, manita para arriba, manita para arriba. ¿No quieren regalos? ¿No quieren regalos? ¿Ya vámonos, pues? ¿No quieren regalos? A las ocho. ¿No quieren regalos, eh, no? No. Manita para arriba, pues. Manita para arriba. Manos tres. ¿Eh, no? Manita para arriba. Tenemos que reírnos un rato porque se la baja la comida. Riendose, se la baja la comida, ¿y, sabía? Mejor hay que brincar No, tú, Gaby Hay que brincar a ver quién dura más ¿Dónde está tu brincación, Gaby? ¿Y quién te dijo que riéndose Se baja la comida? ¿Sí? No, con la risa se te Hace menos arrugada Ya los hicimos Sufrir mucho, hombre Qué corazón No, yo postre ya no quiero, hija, de verdad Ya no sé No sé qué tanto he comido ¿Ready? ¡No! Ahora estamos jugando a la lotería Aquí está la mía Yo ya gané una vez Gloria, mi esposa, ganó una vez ¿Quién más ganó? Nadie ¿Tú ya ganaste una vez, no? No ¿Qué era? No, ¿cuándo? Oh, nada más llevamos dos, ¿verdad? Nada más ustedes Ok Ya, ya listo, Caín, listo ¿Listos? ¿Listo, Calixtro? ¿Listo? Enseñase a los niños Se va y se corre con la vieja del fútbol Estamos jugando todos los niños también ¿Ya? ¿Listos? Sí La dama La dama El tambor El tambor Tambor, tambor La muerte Ahí está, muerte La botella La botella La bota La bota El corazón Corazón, corazón, corazón La mano La calavera La calavera El negrito El negrito, 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 negrito El árbol El camarón El camarón El nopal El nopal El gallo La corona La corona, la corona La pera La pera El bandolón El bandolón El venado El venado El venado La estrella La rosa La rosa La chalupa La chalupa El pescado Sí, sí, sí El pescado El soldado Soldado El borracho El borracho El gordito ¿El qué? El gordito El gorrito ¿El qué? El gordito A ver Es el gorro, papá Oh, el gorrito ¿Por qué? La gaza Gracias, Rocky La sirena Llame, llame El músico Llame, dormí El motoro El pájaro El pájaro loco La rana La rana La sandía No me pongan nervioso La bandera La bandera El pino El violoncello El valiente ¿La araña salió? La maceta El melón La palma El alacrán El alacrán El mundo El diablo El arpa No, no, leave it there El barril La campana Las caras Las caras ya salieron Te falta Ya salió La araña La araña La araña Buenas Las caras Las caras Las caras Ya habían salido Las caras Oh, entonces yo había ganado Yo, yo gané Yo gané Las caras Las caras Oh, no salieron Entonces no ganaste Viquita Viquita Entonces no ganaste Oh, my God ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú ganaste, hija? ¿O quién ganó? No, no, papi No, no, tía No, no Ay, ay, estamos jugando de acora Ay, ay, estamos jugando de acora Ay, ay, estamos jugando de acora ¿Tú qué, Chloe? ¿Cuántos te mataban? O las caras Y el gallo Ay, me necesito El pino El pescado Y la escalera La escalera Garza No había pasado la garza Ya ganó Ya ganó No, tenés que borrarjear otra vez No, sí, otra vez No gané No gané Vamos a borrar Ya ganó Ay, Dios mío, Dios mío Ay, ay Ay, no Ya me destruyó Aquí el cae Bueno, aquí quedamos ya Échenle ganitas Dios me lo bendiga Feliz Navidad a todos A todos Feliz Navidad 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 Feliz Navidad